¡Hola Tofutetes! Os traigo una receta con la que rozaremos el paraíso del umami darlings Un tofu agrí picante que nos dará en cada bocado ácido dulce, salado, amargo y por supuesto picantito Texturas sexy, liciosas y placer a raudales Y sin más dilación, ¡empezamos! ¡Tofu agrí picante! ¡Fuera gafas! Y como veis aquí tengo ajo y jengibre más o menos en la misma cantidad, hay un poquito más de jengibre Empiezo pelándolo con un cuchillito, tiqui tiqui, ya sabéis Vamos a dejar hecha una pasta de ajo y jengibre lista para cualquier ocasión Peladito Y ahora me vengo a la tabla, le doy una rodajeadita porque lo voy a triturar y así le ayudamos al robotito Añadimos todo el jengibre y el ajo Le voy a echar un poquito de aceite, este es de girasol, como 3-4 cucharadas, para que haga de conservante Un poquito de agua, lo mismo que de aceite más o menos, para que ayude a la batidora Sal También es un conservante, como media cucharadita Y le doy una triturada Más tiempo triturado, más finolis el resultado Para mí ya está bien, finolis Ahora la paso a un tarrito, aguanta muchísimo en la nevera Ya no tenemos que andar picando jengibre ni ajo cuando nos apetezca hacernos un wok, por ejemplo O un curry, esto para los curries es maravilla Ready Le damos un golpecito Cerramos Y ya tengo mi pasta de ajo y jengibre guardada en un tarrito Dos bloques de tofu Esto también hay que hacerlo de lo primero, nada más que cortarlos Por la mitad Palito Palito Taco Taco Que gusto da cortar tofu Es maravilloso Momento papelito Y en el papel meto el tofu Con dos hojas yo creo que basta Y aplasto Y le voy a poner un poquito de peso extra Lo dejamos apartadito Siguiente El puerro Ya está lavado y peladito Si tenéis cebolleta de esta china Mejor que el puerro la verdad Y le corto en cuatro partes a lo largo Y le voy dando una picadita Ni muy gorda ni muy fina Es este bellísimo degradado que tiene el puerro Del verde al blanco Pues más o menos por la mitad Voy a separar la zona verde para este lado Para este otro lado Y empezamos con la sexy salsa Aquí tenemos todo el umami guardado Darlings Ya verás que rico Empiezo por la salsa de soja El agua La misma cantidad que de salsa de soja Dos cucharadas de ketchup Que tenéis por casa Esa salsita agridulce De cuando habéis pedido al chino Pues echarle eso en vez de ketchup Que nos va a dar el punto dulcecito La lima Unas dos cucharadas Que nos va a dar el punto ácido Que no tenéis lima Mejor añadir un vinagre Que sea así un poco neutro de sabor Mejor que añadir limón Picantito de este Que ese que no Que no lo tiene todo el mundo Pero podéis añadir Una rindillita al refrito Y listo El picantito Le damos una mezcladita Ya tenemos la salsita montada Recojo Y vuelvo Sartén profunda Para no necesitar tanto aceite Y antiadherente Aunque la mía es antiadherente ya Así, así La pongo a calentar al fuego máximo Porque aquí tarda un montón Le voy a añadir aceite de girasol Y bien de aceite Podéis añadir menos aceite Y freirlo en dos tandas Mientras esto caliente Vamos a rebozar el tofu Mirad como se ha quedado el papel Está mojadito Y aquí voy a poner el tofu Y le vamos a dar con la maicena Unas cucharadas por encima Y empezamos a mezclar No tiene que tener una capa demasiado gorda Esto está buenísimo, chavales Ready Yo lo veo ya todo bastante embadurnadito Miga termómetro Ya tengo el aceite calentito Así que voy para adentro con el tofu La miguita que he puesto para avisarme Soltamos los dados cerquita del aceite Para que no salpiquen Darling, los humos A veces se me suben Conviene dejarlo quietito Para no despegar la maicena De las paredes del tofu Cuando remováis De abajo arriba Y con cuidadito Llegará el momento de sacarlo de la sartén Cuando alrededor del tofu Se haya formado cierta costrita Pero tampoco tiene que ser muy crujiente Le voy a poner aquí un papelico Un papel de absorción de la grasa Absorbente Así Así ¡Uh! Esto está delicioso This is so So delicious ¿Me está dando calambre el micrófono? ¿Sí? Podéis dejar este aceite aquí Y cambiar de sartén Sin problema Yo lo que tengo normalmente Es aquí una cazuelita Y esto con mucho cuidado No me la liéis parda, eh, Darlene Que luego es culpa mía Así que lo voy a volcar Me espero unos segunditos Para que se estabilice El movimiento del aceite Estabilizar Siempre Antes de volcar Y ahí ya lo dejo Para que se enfríe Fijaos, hay tofutetes Que se han quedado pegados Unos a otros Pero eso No es nada más Y nada menos Que una maravilla de la naturaleza Imperfecciones Que llenan nuestra vida De placer Ya tengo la sartén Que me ha bajado Un poquito de temperatura Y ahora la voy a poner A temperatura media Le voy a añadir Aceite de cacahuete Si tenéis aceite de sésamo También, vale Si no tenéis nada así Especialito Pues le ponéis Al mismo aceite Que hemos quitado antes Le quitáis menos Y lo utilizáis Y empezamos La fiesta del tofu Tofu party Yes Con nuestra maravillosa Pasta de ajo Y jengibre Una cucharada Dos cucharadas Dinerositas Que a mí me gusta Bastante el jengibre Tenéis que ajustar las cosas A vuestro gusto Le voy dando un refritillo Es que huele Que flipas En esta receta No hace falta dorar Tampoco mucho el ajo Para mí Esto es doradicioso suficiente La salsuki Le doy la última mezcladita Voy a bajar un poquito el fuego Y añado Mezclo Ahora tenemos que evaporar Un poquito la salsa Tampoco mucho Que espese Que se cocine todo Que se mezcle Todos los sexy sabores Veis que ya empieza a hacer Burbuja Que rompe en circulito Entonces es el momento El momento De añadir El puerro La parte verde Le doy una mezcladita Al puerro Vale Esto está espesito Y sexy sexy Y añadimos El tofu Es que como oís Se queda más crujiente Una vez lo ha sacado Del aceite Mezclamos Fijaos como se espesa todo Agarra la salsa Una vez hayamos mezclado El sexy tofu Con la sexy salsa Ya lo tengo Darling No os lo podéis creer Lo rápido Como se ha hecho esto Madre mía Este es el momento En el que mi micrófono decide Tomarse unas vacaciones Forever Para siempre Pero no pasa nada Porque ya tenemos este sexy tofu Con su sexy salsa Listos para ser volcados En un plato ¿Cómo dices? Guau 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 No me extraña que diga Guau porque esto está buenísimo Tenéis que probarlo Muchas gracias por ver mis vídeos Muchas gracias por compartirlos Casi no se nota que estoy siendo doblada Estoy en las otras redes Ya lo sabéis Si os apetece Suscribíos Cocina rico Y ahora os digo que vamos a hacer con el puerrillo Que se queda en el plato Ingredientes Curiositudis Y paso a paso Chao Tofutetes Ahora está delicioso Pero lo increíble de todo Es que dentro de un par de días También lo estará Por encima el porro picado Para el punto fresi Para el cruji cruji Y sesamo Si queréis sabor oriental Evitad el aceite de oliva ¿Va a estar mal o no? ¿Se habrá comida fusión moderna? Pues sí Podéis utilizar el aceite Para freír otras cosas Como unas setas empanadas Unos falafelunas pacoras Ni miedo ni pereza Para freír Si lo hacéis en cazuelas O sartenes profundas Cubre más y salpica menos El mayor problema de esta receta Es que es adictiva Como nosotras Darlings Pau Pau